Se van devolviendo... ¡Ay! ¡Qué guay! Bueno, con ese sanguchito en mega sándwich. ¿Y por qué no es una chimichurra? ¿En la incógnita? Todos los periodistas corriendo ahí, tras la privicia, y de Gispetl, que viene a revolver la bola sola. Oiga, señor Gispetl. ¿Y a qué se debe el robo del edificio y tal? El otro día es jueves, entran a robar un auto, y rompieron el día domingo el portón del edificio Flamingo. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Oye, ¿qué guay? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que esperen. ¿Tiene que ser seguro que nadie le quede nada? ¡Qué guay! ¿Jorge? ¡Buena mujer!